A ver, aquí tengo un símbolo, un símbolo de tipo botón, miren, este es un símbolo de tipo botón, a ver, lo voy a desagrupar y lo voy a eliminar un rato para que más o menos entiendas lo que quiero hacer, voy a eliminarlo, ya lo compartí en objetos nuevamente, tengo un pequeño círculo y un cuadrado, selecciono tanto el círculo como el cuadrado, ambas formas y lo convierto en símbolo, con F8 o clic derecho, convertir símbolo, lo estoy convirtiendo en símbolo, le voy a dar un nombre, le voy a dar B1, ocurre darle ese nombre, pero lo estoy convirtiendo de tipo botón, ya, de tipo botón, al convertirlo en símbolo de tipo botón, al darle doble clic para entrar en el símbolo, podemos ver que ya no tenemos una línea de tiempo dentro, más bien lo que tenemos son estados, los estados del botón, tenemos el estado UP, que quiere decir cuando el botón está en reposo, o mejor dicho, cuando todavía no le has colocado el cursor encima, o sobre, el over, el estado over, es cuando te has posicionado con el cursor del mouse sobre el botón, y aquí no hay nada, el down es cuando has presionado el botón y qué aspecto va a tener el botón, y el hit viene a ser el área cliqueable, o sea, cuál es el área donde yo puedo hacer clic para activar el botón, ya, entonces, supongamos que yo quisiera mi botón, al darle, cuando me posicione sobre él, tengo otro aspecto, lo que puedo hacer es, en el over, presionar un F6, un F6, de repente para duplicarlo del app, ya recuerda que el F6 es como crear un fotograma clave que duplica el fotograma clave previo, entonces se ve igual, pero mira, aquí en esta segunda, en el over, yo quisiera que el botón cambiara de color, quisiera que el color del cuadradito sea amarillo, ya, esto quiere decir que cuando me posicione sobre va a ser amarillo, y cuando, y cuando le dé, y cuando le dé este, cuando tenga el botón presionado, por set down, quiere decir que cuando tienes el clic presionado, de repente voy a, voy a darle aquí también un F6, y cuando esté presionado, de repente quisiera que la parte que está, eh, marrón fuera amarilla, y el cuadradito fuera marrón. Ahí está, a ver, le doy un command enter, entonces los estados del botón en este caso serían, esos, cuando me posiciono sobre, amarillo, ahí está el botón, y cuando hago clic, y mantengo presionado, mira como se, como se coloca, ya, luego faltaría solamente la parte de la, de la, de añadirle la interactividad, ¿no? Añadirle la programación para que el botón al darle clic, realmente pause la animación, o la reanude, dependiendo de los botones que tengas, ¿no? Yo aquí he creado esta área para, para tener todos mis botones, pero, lo que quería explicar aquí, en este corto video, eran, los diferentes estados que puede tener un botón, ¿no? El, nuevamente entrando al botón, perdón, entro aquí al botón, estamos en el botón, en la línea de tiempo, estado app, en reposo, app, cuando todavía no, con el cursor no estás posicionado sobre él, el over, cuando te has posicionado con el cursor sobre el botón, el down, es cuando le, tienes el clic presionado, y el hit, es el área cliqueable, el hit es el área cliqueable, en ese momento el área cliqueable, no tengo nada en el área cliqueable, por defecto sería, el área que comprende las formas, las formas que tenemos dentro del botón, ¿no? O sea, el área cliqueable sería, el, el pequeño círculo, ¿no? Pero yo podría aumentar el área cliqueable, supongamos que yo quisiera el área cliqueable, puedo en el área cliqueable, crear un cuadrado grande, quiere decir, perdón, 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 tendría que estar aquí en el hit, F6, bueno, puedo borrar esto, en el hit podría crear un cuadrado grande, quiere decir que toda esa área sería la que va a aceptar el, el, el over, ¿no? El, 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 va a poder aceptar el clic, para que puedas ver un resultado de esto, voy a darle un command enter, mira que, mira que la manito parece justo incluso fuera, la cuenta, porque ese rectángulo grande es la que indica el área cliqueable, mira, incluso por aquí, y que si le doy clic, mira, este es, esto responde, ¿no? Porque es el área cliqueable, demasiado grande, ¿no? Debería ser el mismo tamaño del círculo, por eso es que en algunos casos no es necesario que lo, que lo, de Márquez, así que yo dejaría el, el área cliqueable sin nada, en todo caso, podría presionar un F5 ahí, no, lo puedo dejar así, equivaldría al, al, al área, que tendría, al área circular que tiene el, el botón, ¿no? Ah, no, lo hemos dejado en blanco, lo hemos dejado en blanco ahorita, ¿y qué está pasando? Ya no hay área cliqueable, ya no hay área cliqueable, ¿por qué? Porque acabo de dejar este fotograma vacío, en el, del hit, lo he dejado vacío prácticamente, entonces, acá le voy a dar remove frames, y ahora, ya está otra vez, ¿ya? Por eso, si tú no te, no le haces nada al área cliqueable, por defecto, el área cliqueable va a ser la forma que tengamos aquí en estos primeros, ¿no? O sea, si le das vacío, no va a ver, no va a ver área cliqueable, no va a ver nada aquí darle clic, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nuestro botón.